LOS PATOS Dices que los patos van de 12 en 12, como los huevos. ¿Eh? ¿Quieres? Que va tío, yo paso de los patos y paso de los huevos también. ¿Qué hacemos? ¿Sigo con los nuestros? Claro, no te lo mía, eh. Dale. ¿Qué hacemos? El término agricultura sostenible define la relación existente entre la actividad agraria y el medio ambiente. Desde COAG no podemos ignorar las consecuencias que puede tener el cambio climático para nuestra actividad. El descenso de la lluvia, aumento de la temperatura y el incremento de las plagas y enfermedades y el aumento de la desertificación acentuarán las dificultades para la producción agrícola y ganadera. El cambio climático incluye la producción alimentaria. ¿Qué motivo el sector agrario debe comenzar a adaptar? El teño de la incomprensión, decía Mairena, gran observador de fisonomía, es muchas veces el signo de inteligencia propio de quien piensa algo en contra de lo que se le dice, que es casi siempre la única manera de pensar a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.